Buenos días chicas, es sábado 20 de enero, son las 10 menos 20 y ya nos hemos levantado, nos hemos duchado y nos vamos directamente para hacerme la analítica hasta doble con el test de su oliva y todo así que voy con el cuerpo un poco así, pero bueno, voy bien, voy bien así que nada, vamos a quitarnos eso de encima cuanto antes Bueno chicas, vamos camino al Quirón y no tengo ganas, no tengo ganas además que también tengo como un poco el cuerpecillo revuelto, entonces de pensar como tengo que tomar eso me da un miedo vaya que vomite o algo, que mal Bueno chicas, pues ya por fin hemos salido del médico y de las analíticas y hemos desayunado y todo son las 1 menos cuarto del mediodía pero ya por fin se acabó la torturita Se ha portado súper bien, ¿eh? Me he portado... Que ni pintado vaya Y esta vez no me he mareado, aunque yo ya tenía mi abanico preparado y me estaba abanicando así que me diera el fresquito porque allí ya de por sí hace como calorcito, ¿sabéis? Entonces yo ya estaba preparada Y realmente recordaba de la otra vez como eso más dulce y hoy no me ha sabido tan tan dulce así que pues mira, todo ventajas Y nada, me han pinchado un bracito y luego a la hora me han pinchado el otro bracito Y ya está Ahora lo que vamos es al puerto, al Muelle 1 Que vamos a ver a los coquetes Así que a ver si siguen allí o... yo creo que sí, ¿no? Y los saludamos y eso ¡Qué nervios, ¿no? ¡Qué nervios! Por cierto, ¿está la gala? Yo creo que no, pero bueno, no sé Bueno, vamos a ver si llegamos ya Bueno, chicas, estamos aquí ya en el Muelle 1 y esto está petadísimo No sé si es que hay cola O sea, aquí hay gente Y luego... Están ahí delante, claro Y luego mirad toda esa gente ahí esperando ¡Madre mía! Y creo que están ahí ¡Ahí está, Javi! María, María Ahí, está ahí ¡Ahí, Vero también! ¡Ahí está! A ver, me imagino que estarán en la cola Pero tú la... María, tú la has dejado aquí para que se vea ¡Mirad toda la gente! ¿Has visto a Karim? No veas, esto está... está viva, ¿eh? Bueno, yo creo que cola nos vamos a hacer porque es inmenso O sea, hay un montón de gente Pero se vende de aquí muy bien ¡Ostras! ¡Qué guay! Mirad, chicas, ahí está Javi rodeado de chicas Y Vero está por ahí también saludando Y la cola es inmensa Me acaban de decir Que todo el mundo O sea, mirad Todo eso, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto Hasta el final del muelle Así que nosotros nos vamos a conformar con... Verlos desde aquí Y a lo mejor nos bajamos un poquito, ¿no? Y nos vemos y nos vamos, ¿no? Sí ¿O vas a hacer cola? No, no, yo no voy a hacer cola Yo tampoco Miren, miren, yo una... Pensad, es una ingenua Porque yo pensaba que íbamos a hacer aquí Hombre, gente, sí, ya Pero que bueno Que iba a poder saludar a Vero y ahí Jiji, jaja Pero es que, mirad Que ingenua Que tienen todo esto lleno O sea, hasta el puerto, ¿vale? Es que es una locura máxima O sea, muy fuerte ¿Soy youtuber? Sí Qué fuerte, chicas Pues nada, que nos han parado unas niñas Para... Hacerse una foto con... Con nosotros Qué fuerte Me han tratado de calucar Y... Y bueno No, no me conocían Pero como me han visto con la cámara Pues han dicho Esta es vlog Me voy a hacer una foto con ella Y bueno A mí me encantó Yo encantada Mucha ilusión Pero me he puesto hasta nerviosa Porque esto a mí no me pasa nunca Bueno, chicas Pues... Ya nos hemos venido del puerto Hemos tomado un refresquito Y no hemos venido Porque había muchísima gente Y yo no me había ponido ahí al sol A no hacer cola Ni muchísimo menos Porque hemos llegado, claro A las una y pico Y había cola Hasta esta tarde Era la 8 por lo menos Vaya Muchísima, muchísima cola Así que nada Lo hemos visto Había estado los amigos de Vero En fin Mucha gente conocía de los vídeos de Vero Y... Oye Nos alegramos porque les vaya tan bien Pero yo no puedo hacer tanta cola Lo siento muchísimo Así que nada Cosas graciosas que nos llevamos Pues eso Que nos han parado unas niñas Que no nos conocían ni nada Pero como me han visto con la cámara Pues me han preguntado si era youtuber Y obviamente soy youtuber Así que les he dicho que sí Se han hecho unas fotos conmigo Y de hecho ya alguna me sigue por Instagram Que lo he visto Y nada Que nos vamos ahora al corte inglés A recoger la bañerita cambiador de Julio Y luego pues no sé qué vamos a hacer Porque como hemos desayunado tan tarde Y yo tengo el cuerpo así como revuelto De la azúcar esa maldita Pues no sé si comeremos más tarde O... Eso de no comer hoy Tampoco lo contemplo Tampoco hay que llegar al extremo Y no comemos No Pero más tarde Más tarde sí Bueno chicas Pues volvemos a casa Llevamos recogido Llevamos aquí atrás El cambiador Bañerita Y son ahora mismo Las 4 de la tarde Y no hemos seguido haciendo cosas Porque estamos un poquillo Yo cansados O sea Creo que a lo mejor Incluso esto me ha ido Con una siesta Ah sí Ah ya Por fin Porque esta noche Con eso que me tenía que hacer La analítica De Google Play No he dormido bien Y... Y esa azúcar ahí En mi cuerpo No le sienta nada bien Así que estoy como cansado Y nada Hemos comido Unos trocitos de pizza En el restaurante gourmet Del corte inglés Y luego hemos recogido La maquita Que por cierto La maquita no La maquita Confundo La bañerita Que por cierto Tengo que quejarme De la atención Que la persona Que nos ha atendido No tiene la culpa Me refiero a la organización Más bien De las plantas Del corte inglés O sea Había Una persona Para la sección De bebé ¿Vale? Como la... La que más... O sea Las cosas más genéricas ¿No? Como del corte inglés Corte inglés Y luego Están las secciones Por ejemplo Por marcas ¿No? Estaba Toes De bebé Todo ¿No? ¿Vale? Y por cada sección Pues hay una persona O varias Se supone que Donde nosotros Vamos a recoger La bañerita Debería de haber Más personas Porque son las que atienden Para los carritos Las bañeras Las hamacas Y todas esas cosas Bueno Pues solo había Una persona Y estaba mal atendiendo A los clientes Porque Claro La chica quería estar En todas partes Para no desatender a nadie Pero realmente No estaba atendiendo bien A nadie Porque nos estaba dejando A todos Sin atender Y Y las chicas De Toes Que estaban justo al lado Toes bebé Mirando el móvil ¿Vale? Mirando el móvil Y nosotros Lo único que tenía que hacer Es buscar Una caja O sea Que la podría haber mandado Pero Bueno El Corte Inglés Es un multimarca Y lo que hace ahora O sea Antes había todas las marcas En el Corte Inglés Bueno Pues lo que hace ahora El Corte Inglés Bueno Desde hace un tiempo Es que le cede espacio Le cede y alquila espacio A otras marcas Y esas marcas Pues ya se encargan De poner allí Su mercancía Sus dependientes Y tienen como Están como si va A una feria Entonces claro Si tú le dices A la chica de Toes Ay mira que no 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 Yo es que no Yo soy solo de Toes Claro Pero bueno Eso el cliente No tiene culpa Eso va en prejuicio Porque yo he dejado Un tuit Quejándome Porque no sé No me parece lógico ¿No? Un sábado por la tarde Que haya una persona Allí para atender Pues para atender No para mal atender Porque lo que ha hecho La señora No ha tenido culpa Y cuando me ha puesto Las caritas Yo no he podido Ponerle la carita Sonriente Porque no Porque no Y si quieren que me llamen Que yo le digo Que es lo que ha pasado Hombre verdad Así que nada Hoy va la cosa De quejas Y nada Estamos llegando ya a casa Como que van a Meterme en la cama De hecho Bueno chicas Pues nada Que llegamos a casa Al mediodía Sobre las 4 Una cosa así Y Y ya no se ha grabado más Porque me eché en la cama Como os comenté No me he dormido He estado viendo un poco La tele Pero creo que ha sido Pero el remedio Que la enfermedad Porque me he levantado De la cama Con un dolor de cabeza Me dolía la espalda La riga Empiezo a sentir ya Creo que las molestias Del tercer trimestre Y todavía no hemos terminado El segundo Pero me empiezo a sentir Cada vez Un poco más molesta Porque por la noche De lado me tengo que cambiar Ya no O sea No estoy bien De ninguna postura Mucho tiempo Me Me canso muchísimo O me duele la cadera Si estoy de lado O si estoy boca arriba Me duele la espalda Empiezo a sentir Molestias Y a todo eso le añadimos Que Julia Cada vez Se mueve más O sea Podría deciros Que he llegado A pensar En Esta niña No ha dormido Esta semana Porque no ha parado Tienes un momento Claro obviamente Pero a mi Es que ya cada vez Se mueve más Y lo que he notado También señoras Es que Es que Ya no son Esas patadas Como de espasmos Sino Ya empiezo a sentir Como ella Se mueve Más Concienzudamente Y eso quiere decir Que ya Está Su sistema Psicomotriz Más desarrollado Bueno No sé si se dice Exactamente En esta Etapa Del Del feto Psicomotriz No sé si tienen Etapa Psicomotriz Pero Eso Como que ya Sus movimientos Son más Planeados A lo mejor Quizás Y esa sería la palabra Y Y se nota Como a lo mejor Hace así Con alguna parte No sé Todavía no sé Distinguir Si Tengo la cabeza En un lado O es un pie Es una mano Yo todavía eso no Yo veo como Movimientos de espasmos Y movimientos más A lo mejor veo como que en mi barriga Sale un bulto así En vez de así Así Hace así Y se ve como se mueve O sea se mueve un montón Eso sí Cuando la voy a grabar señoras Para Es que sabe más Sabe más Bueno Y eso Como os comentaba Hemos estado En el corte inglés Que por cierto Tengo que deciros una cosa Y es que Ay que rabia Que no me Me voy a sentar aquí A ver si con la luz Me Me enfoca mejor Pues eso Que no os he comentado Pero Os he dicho Que me he quejado por twitter De la atención al cliente En twitter Y me han contestado Señoras Dicen que van a poner mi queja A ver Que yo no me estoy quejando De la persona en concreto Me estoy quejando De la organización De planta Que eso La propia dependiente No tendrá Culpa ninguna Pero oye Es la persona Que está dando la cara Y desgraciadamente Pues ha llevado El punto negativo Porque es la que estaba allí Pero bueno Que ya Que eso no era Lo que os quería comentar Os quería decir Que hemos comprado Unas cositas para Julia Que son mi amor Vale Os voy a enseñar Así como lo menos Lo menos Interesante Que le hemos comprado Unos pijamitas Porque no tiene nada De pijamas Y le hemos comprado En prenatal Tres pijamitas Este es uno Iiii Que bonito A ver Yo soy muy fan Del amarillo Vale Entonces Hasta el momento Le estamos comprando Muchas cosas Madre mía Que pelos Le estamos comprando Muchas cosas Rosita Blanquita Rosita Blanquita Rosita Blanquita Y Y no sé Quiero salir un poco De esa Cama cromática Entonces a mi El amarillito Me gusta mucho Y entonces le hemos cogido Esto Vale O sea Mirad cuando hay aquí Un cuerpito Poner Vale Bueno pues Este amarillito Es uno Este De animalitos No me digáis Que no es bonito Mirad Que bonito Cuanto Está Que el cuerpito Ay me muero Me muero Me muero Vaya Que cosa Más bonita Mira Tiene osito Ranita Elefantito Uy Que monada Y Que más Y gris Este gris Que tiene ahí Unos dibujitos Mi madre me está llamando Ahora sigue Chicas Que me había llamado Mi madre Y no la quería Dejar Cortada Bueno pues Estos Que estas son Las pijamitas Mirad 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 Que buenada Mirad Y además Tiene un perrito Este es No sé Es una mezcla Entre Tyrion Y Romeo Esto es para la niña Romeo Esto es para la niña ¿Se ven las patillas Por ahí? Esto es para la niña Que va bien A la casa Vale Vale Más cositas Le he comprado Este trajecito Que es que es Para morir de amor Mirad Este es el pantaloncito ¿Vale? Mirad que pantalón Y ahora Es que lo que más me gusta Son los detalles Porque aquí tiene un bolsillo Con los lazos Mira que lazos ¿Verdad? Pero es que Mirad Mirad La camiseta No me digáis que no es bonito Por favor Miss Sherry Tiene su 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 Ay A ver si me sale Las manguitas acampanadas Mirad Con su cuellecito Y su cerecita Es amor Y este sería Pues el trajecito El pantaloncito Con Mirad Que buena Hada Por favor Y bueno Ya lo último Que es que Esto Esto también me encantó Es de conejitos Es como un monito Mirad Que cosa más bonita Mirad Los detalles Por favor Mirad Mirad Que cosa más bonita Es que Para morirse Y Y Y ya Cuando haya Aquí un cuerpo dentro Yo Me muero Me muero Me muero Muchísimo Uy Que bonito Yo quiero Para mi niña Aquí Por favor Bueno pues Estas han sido Las compritas Que hemos Que hemos Hecho hoy Para Julia Estoy súper emocionada Porque es que La siento ya Tanto Tanto Aquí En mi barrio Y veo esta ropita Y claro Y voy por la calle Y solo veo Mujeres embarazadas Y mujeres Recién paridas Con sus bebés Y yo No puedo O sea Me muero de amor ¿Vale? Porque es que No soy ni siquiera capaz De imaginarme En el momento Que yo tenga Julia en mi brazo Porque tiene que ser Tan espectacular Tan increíble Que es que No sé O sea No soy capaz De imaginarlo No soy capaz De imaginarlo Pero tiene que ser Preciosa Y saber Cómo va a ser Su carita Qué fuerte Bueno Tengo que estar Súper pesada Pero es que No lo puedo evitar Señoras Me siento Muy emocionada Por todo lo que Está por venir Y lo que está Viniendo también Realmente Bueno chicas Que yo Y mis pelos Te lo vuelo Nos vamos a dormir Hoy ya Ay Me cuesta horror Subir las escaleras Ya Madre mía Bueno pues eso Que os mando Un montón de besos Y que nos vemos Mañana Con un poquito más Y un poquito mejor Hasta mañana